¿O tal vez fue un viaje en el tiempo y algo pasó para cambiar nuestra historia? Bien dicho. ¡Bien dicho! ¡Está completamente mal! Bueno, mal, pero inteligente. ¿Profesor Paradox? Hola, muchachos. ¿Y quién es tu amigo? ¡Iris! Así es, Ben. Soy tú, solo que más fabuloso. Ben 10.000, a tus órdenes. Sí, he oído de ti. Eres el tonto del futuro. Soy un Ben 10.000 diferente. Pero recuerdo haber ido a ese futuro cuando tenía 10 años. ¡Qué molesto era entonces! ¿Eres mi verdadero futuro? Sí, si no ocurre nada que lo cambie. Por eso rompí las leyes del tiempo y los he reunido. Estamos en problemas. Hemos estado en peores situaciones. Una vez cuando era presidente de la Tierra... Espera, ¿seré presidente de la Tierra? Solo durante la tercera invasión vaxileana. Resultó que Ben fue mejor para las cosas diarias. Eres la mejor para un segundo periodo, prima. ¿En serio? Yo seré el aguafiestas. Deja que los chicos descubran su propio futuro. Si de verdad pueden sobrevivir a la amenaza actual. Deberíamos llevarnos esto. Es la causa de nuestras dificultades. ¡Correcto! Ya estás seguro. ¿Estás seguro de esto? Nos dirigimos a la mitad de la nada. Una sola esperanza es suficiente. Nada tiene sentido cuando estás aquí. Es una crítica muy justa. Que sigue sin explicar cómo es que Ben se autoconoce en el futuro. Pero no es este sujeto. Viajaste a través del tiempo. ¿Como mundos paralelos? ¡Exacto! Es por eso que mi yo del futuro no recordaba que eso le pasara antes. Pero tú recuerdas todo esto. ¿Guau? Sí, lo recuerdo. Oye, no vuelvas a hacer eso. Como Gwen dijo, el tiempo está hecho por versiones paralelas de la historia que conocemos. Hay cientos de ellas. Un mundo donde Gwen encuentra el Omnitrix. Un mundo donde Albedo se convierte en el alienígena X y fue atrapado inmóvil durante casi un año. Un mundo donde no tuviste que destruir el Omnitrix para vencer a Vilgax. Etcétera. Pues, en resumen, estos mundos son tan reales como el nuestro. Pero no pueden, no pueden permitir que se introduzcan al nuestro. Que no...